analicemos el vídeo está en verde en la dirección del tren los vehículos debajo del puente están detenidos esperando el cambio de luz pasa un auto y una moto lineal y recién se cambió la luz rojo dos vehículos se pasan la luz roja el auto se detiene por la luz roja siguen pasando los vehículos una persona cruza porque está en verde siguen pasando los vehículos viene un auto negro una moto lineal en bala toca el claxon y choca con el vehículo y se pasó la luz roja el hombre se para parece que fue lesiones leves y va a reclamar al conductor del auto y recién se cambia la luz verde en el sentido del tren te dejo el vídeo a velocidad real para que tú saques tus propias conclusiones quien está en falta o quien cometió la imprudencia y escribe en la caja de comentarios un truco ¡Gracias!